tenemos de regreso el evento de emisar el evento que se hace solo hoy vamos a ver las mejores formas de parmear lo primero que nada para los que no tienen a misar se va a desbloquear el día de hoy mismo por la noche la manista tener más de un millón 900 mil y esto es acumulativo quiere decir no es en un solo duelo pueden hacerlo en varios duelos y además tenemos las dos nuevas cartas que es caridad sideral puede parecer que es buena por el hecho de que robas dos cartas pero su restricción a tener que controlar un monstruo exit es lo que lo hace mal porque normalmente las cartas que roban dos cartas es para tener más consistencia en tu deck pero si ya tienes que tener un exit es decir que ya tuviste que hacer tu jugada para poderla usar o hacer parte de tu jugada entonces la veo más bien útil para cuando necesitas colocar cartas cuando necesitas cambiar tu mano por otras cartas para dejar staples boca abajo simplemente y listo entonces solamente le verá utilidad si es que se puede buscar precisamente para hacer eso la que sí podría ser útil es la de escudo dragón ya que protege a tus monstruos de tipo dragón de no ser destruidos en batalla o por efecto pero ojito si pueden ser desterrados y si pueden ser seleccionados entonces tampoco es tan guau pero ok ya saben que de todas maneras siempre se farmea por gemas vale y ahora sí como se juega el evento para los que no sepan todavía siempre nos enfrentamos al monstruo gigante y lo bueno es que tenemos tres opciones de enfrentarnos sin la necesidad de gastar ningún objeto del evento ese va a tener un montón de puntos y lo importante a saber es que cuando tenemos materiales exit podemos hacer más daño eso quiere decir si tenemos de sin de dos a cinco materiales hacemos el triple daño y si tenemos a partir de seis para arriba hacemos el quíntuple de daño ojito no es en un solo monstruo puede ser en varios monstruos entonces con que tu deck haga varios exit ya la hiciste pero eso sí aquí la preferencia es que tus monstruos exit no usen sus efectos para conservar dichos materiales entonces para cuando hagan de auto duelo piensen en eso que es lo que usa la computadora siempre y que es lo que deja ahí vale y luego aparte cada cinco duelos tenemos un duelo especial que aquí siempre les recomiendo a ustedes jugarlo ya que la habilidad la tienen que usar para poder hacer aún más daño y esto siempre pueden jugarlo con los monstruos más grandes con los que tienen más nivel vale esto como se juega básicamente la habilidad extra digo aparte de tu habilidad normal se puede activar una vez por turno y una vez nada más por duelo eso quiere decir puedes activar cada una de estas son tres una vez por duelo entonces una te regala un monstruo de nivel 8 el galaxy ice este es una galaxy ice pero puedes usar muy bien la otra si controlamos un ojos galácticos como este por ejemplo podemos triplicar ataque de todos los monstruos en el campo y la otra que si puede jugar cualquier deck es triplica el ataque de los monstruos exit en el campo hasta el final del turno ojito esto no dice hasta el final del turno pero supondré yo que es hasta el final del turno si no mal recuerdo en todo caso pueden jugar al de galaxy ice para poder hacer esto más fácilmente o también lo que yo hacía era jugar un deck de auto duelo y en los últimos turnos primero jugaba el fotónico si me quedaba un espacio y luego ya hacía lo de los efectos de triplicar pero así recuerden que tienen que ser diferentes turn vale ahora sí vámonos a lo que son los decks el primer deck es el deck de sushi que aquí les voy a mostrar una versión free to play pero tienen las tres copias del uni el amarillo y jueguen mucho mejor le da un poco más de consistencia pero bueno para los que no tengan tantas copias de esto también recuerden que pueden darle consistencia al deck usando ya sea la edición dolorosa o usando la carta de trampa la carta de trampa lo bueno es que te puede sacar cualquier cosa está lo único que te puede sacar es básicamente a este güey digo vas a enseñar a estos güeyes pero vas cara esto pero si esto más que nada es para consistencia si ustedes sienten que el deck no necesita consistencia las pueden quitar en pro de otras cartas como por ejemplo cartas para equipar como siempre en estos duelos en estos eventos de asalto siempre vamos a recomendar el mega morfo porque porque siempre tu oponente va a tener más puntos de vida que tú cae siempre cuando se muere baja de más arriba de 4000 a cero entonces casi nunca se va a partir a la mitad tu ataque por esta cosa así que siempre se lo puedes meter a uno de tus monstruos y siempre va a tener el doble de ataque también muchos decks tienen monstruos que puedan tocar dos veces como por ejemplo este tiene al exit este entonces equipándole esta cosa se aumenta mil de ataque por turno haciendo que haga más daño todavía y aparte también tenemos la opción otras cartas de equipo ahí dependerá de cada quien que es lo que ponga pero si este deck fácilmente te deja varios exit casi me te va a dejar dos de estos y uno de estos y ya con eso tienes seis materiales y lo genial es que esos efectos chidos no necesitan desacoplar materiales por lo tanto fácilmente puedes tener a tres monstruos y listo yo creo que este es uno de los mejores decks de autoduelos que pueden tener para este evento habilidad no necesaria ninguna habilidad así que lo pueden jugar con cualquier persona el siguiente es un de clásico pero antes de verlo recordarles que si les gusta este tipo de contenido no olviden suscribirse al canal alrededor de un 40 por ciento no está suscrito y eso nos ayuda mucho además que pronto estaremos sorteando una moneda oficial de konami de sexual a un suscriptor afortunado vale ahora sí nos pasamos al deck el deck de los guerreros y aquí tienen muchas opciones de qué es lo que pueden poner pero bueno yo siempre lo hago lo más free to play que puedo con una sola copia de la estructura de los destiny heroes que te incluye las tres copias de este y dos copias de esta carta y así simplemente lo aumente un poco más de destiny heroes para que éste pueda hacer fácilmente su efecto que puede invocar a otro y que podemos hacer un exit 4 pero bueno existen otras cartas como el sólido esta que se invoca de manera especial se invoca un monstruo guerrero y también el dinaterio que es otro monstruo que se puede invocar de manera especial la marcura en que este si algún otro monstruo te restringe algo pues no lo vas a poder sacar vale aquí es donde pongo los ejemplos de monstruos que no tienen efectos entonces sí o sí van a conservar sus materiales así aseguras en la computadora no la cague y tiene los materiales al cementerio como por ejemplo con la araña porque yo sé que es uno de los monstruos que casi siempre se usan la araña pero a mí no me agrada usarla por eso mismo siempre activa el efecto y se quita sus materiales pero esto quiere usarlo está bien y la otra carta que me recomendaron la otra vez fue el número 27 acorazado ya que éste puede evolucionar después catacol digo lo mal es que esperas un turno pero bueno evoluciona en otro y luego lo puedes volver a evolucionar digo esto siempre y cuando tengas las cartas y así como se pusieron uno encima del otro vas a tener varios materiales en un solo exit así que muy bien la otra carta que no he mencionado es la garra de germos junto con el cañón esto como nuestro deck es puramente guerreros pues fácilmente podemos hacer el cañón germos y lo chingón de esto es que nos ayuda a hacer dos ataques además que hace daño de penetración el monstruo y eso es muy importante ya que muchas veces nuestro oponente va a ponerse un monstruo de modo defensa entonces para no desgastar un ataque ya con esto le vamos a hacer siempre daño y obviamente el poder del guardián otra vez porque si atacamos dos veces con germos pues vamos a poder aumentar 1000 de ataque entonces otro muy buen deck de autoduelo que tampoco necesita ninguna habilidad entonces lo pueden jugar con el personaje que ustedes quieran y nos pasamos al último de que este más que nada es para que lo jueguen ustedes más que nada es para cuando jueguen el quinto duelo el duelo especial el duelo galáctico el deck de galaxias ya que vamos a aprovechar al galaxias precisamente ojito ahorita hay una nueva versión con la nueva habilidad igual ahorita se los muestran igual está lo construyo simplemente pero si el objetivo de este con esta habilidad era simplemente tirar a los galaxy luego revivirlos para poder luego evolucionarlos y nada más con eso únicamente con eso ya tenías alrededor de cuatro materiales y aparte si lo revivías con este bueno si está en el cementerio está en tu mano también los puedes poner detrás de los monstruos haciendo que con un solo monstruo podrías tener los seis materiales esto era muy bueno antes porque antes el evento te pedía que un solo monstruo tuviera varios materiales que dependiendo de los materiales hacía más daño pero bueno ahorita da igual con que tú te haga muchos exits exactamente lo mismo los artes va a mostrar una repetición de esto y luego les muestro el nuevo de vale este es el nuevo deck es con la habilidad de advenimiento del dragón fotónico obviamente es el deck común y corriente simplemente quitaríamos las staples creo que estas están bien porque te pueden acelerar al deck y podríamos poner ya sea cartas para aumentar nuestro ataque o también podríamos meter las cartas que les mencioné que se pueden colocar por ejemplo el deck sí o sí usa una copia de esta podrá meter otra copia simplemente para tener en el cementerio o podríamos meter también al clérigo para que pueda tener más materiales en tus monstruos igual puedes cambiar un poco el extra deck dependiendo de lo que veas por ejemplo este no te va a servir mucho también podremos quitar este este y poner más copias de bueno el primero que hacemos que es el de rango 8 creo que serían los principales y listo este deck se dedica más a ser más exit por tanto podemos aprovechar muy bien ese daño extra que nos permite hacer pero si siempre y cuando es que tú lo juegues por para aprovechar las habilidades no es tanto de auto duelo y bueno les muestro rápidamente el duelito la repetición del duelo como dije este es con la habilidad después de que hacen los cinco duelos y que ya tienen la habilidad extra ya que es el duelo cósmico vale empieza a misar digo este no es un nivel tan alto pero bueno uso la habilidad este es con el otro deck activamos este para sacar la galaxia cero puede revivir revivimos al galaxy y ahora usamos la habilidad para sacar a otro igual la habilidad te permite usar un solo pero prefería hacerlo así vale quitamos una carta esto más que nada es para que te ayude para el futuro para los siguientes niveles más difíciles vale evolucionamos 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 y ya tenemos seis materiales con un solo monstruo entonces ya podemos hacer el quíntuple de daño vale revivimos al monstruo revivimos a ese usamos efecto aceleramos un poco el deck básicamente activo primero la habilidad para tener un galaxy en el cementerio se invoca se revivió al galaxy que tiene otro exit y volvemos a hacer las evoluciones y ya tengo que ocho materiales y entonces me doy el lujo de tirar uno nos quedan siete a usamos la habilidad para poder hacer el triple daño y listo aquí lo que les recomiendo también es que pueden esperarse digo si ven que los ataques no lo van a matar pueden estar atacando poquito a poquito hasta que ya vean que el siguiente ataque lo va a matar se triplican el ataque y así van a ser en total más daño eso simplemente por si quieren tener el rango ese pero como siempre le recuerdo no es necesario tener el rango ese digo de hecho con creo que con b ya es suficiente para que te dé la recompensa pero si básicamente haciendo un solo duelo tú mismo de galáctico es que seguro que vas a terminar en ese bueno o sea no no necesitas hacer ningún de específico ningún bucle ni nada para poder llegar a estos rangos ya con el de que les mostré es más que suficiente pero bueno familia es sería todo por este videíto espero les sirva si fue así no olviden dejarle su like al directo también no olviden compartir el vídeo ahora sí me despido muchísimas gracias y nos vemos en la próxima bye